En una esquina vía, como si ella no quiere bailar ben tus dedos jnt en verdad Gimme coaches ichen io let me evüre una esquina Bo 32 En una esquina box mía Todo quiere muy buena E mujer juega con sus dedos Me querría tener sus treta Teacco elena Tuya ya primero Ay tu la vez como si no pasa nar De una esquina comenta cocinada Tengo lan brindita Ay ñ. No lo boats anay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!